¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, martes ya agradable, estable aquí en el puerto de Tampico. Esperamos que el resto de esta semana laboral las condiciones se sigan registrando muy similares a las que hemos tenido en estas últimas horas. Sin embargo, se esperan tal vez algunas precipitaciones bastante ligeras y dispersas, sobre todo en el transcurso de esta noche aquí en el puerto de Tampico. Mientras tanto, la temperatura se está registrando de 26 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa 89%, punto de rocío 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento de 3 a 4 pies de altura, ligera inestabilidad en el Golfo de México a consecuencia del sistema frontal número 13. Sin embargo, el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona 19 kilómetros por hora proveniente del noroeste y presión atmosférica que continúa ligeramente elevada. Se encuentra en 1014 milibares. Vamos a ver cuáles son los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas. Valores que se están registrando cálidos, sobre todo las sensaciones térmicas 1 o 2 grados centígrados superiores a los valores que les voy a comentar en este momento. Nuevo Laredo, 26 grados centígrados, al igual que Ciudad Victoria. Mante, la temperatura hasta el momento es de 25 grados centígrados. La zona sur de Tamaulipas con 26 grados. Reynoso y Matamoros, 25 y 29 grados respectivamente. Se sigue esperando que esta semana laboral se mantengan temperaturas cálidas, sobre todo por la tarde. Pero tenemos la llegada de un nuevo frente frío y eso que me estoy adelantando mucho a hacerles este comentario. Pero váyanse preparando porque para este fin de semana sí esperamos que se llegue a registrar descenso de temperatura en el puerto de Tampico. Vamos a ver la siguiente imagen. Porque tenemos el sistema frontal número 13. Hoy por la mañana este frente frío se mantuvo como semiestacionario y estuvo generando ligero descenso de temperatura, sobre todo para la parte noreste de la República Mexicana. Podemos apreciar como este sistema frontal se estuvo abriendo en el Golfo de México. Está asociado a un sistema de alta presión que estará generando que se registren estas temperaturas ligeramente cálidas, sobre todo por la tarde. Un tanto frescas las primeras horas del día. Digamos que los efectos de este frente frío número 13 son bastante débiles y de corta duración. Lo que sí estamos esperando es que con la llegada de un nuevo sistema frontal, el número 14 de la temporada, ahí sí vamos a tener descenso de temperatura. Les comentaba, me estoy adelantando porque como pueden apreciar todavía no se registra en el mapa de satélite este nuevo frente frío. Pero pues como los estoy consintiendo, les adelanto, este próximo jueves el frente frío número 14 estará ingresando por el noroeste de nuestro país. Este sistema frontal comenzará a desplazarse bastante rápido a partir del jueves y ya para este próximo sábado y sobre todo el domingo, vamos a tener descenso de temperatura en el puerto de Tampico. Hasta el momento los valores que se están pronosticando como mínimos son entre los 12 y 13 grados centígrados. Durante este próximo domingo, para el sábado vamos a comenzar a sentir los cambios significativos. Mientras tanto, el resto de esta semana laboral en el puerto de Tampico, temperaturas bastante agradables. Así es que aprovechen para lavar, para hacer todo lo que tengan que hacer para poder disfrutar este fin de semana que sí se espera un tanto inestable en nuestra zona. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre, de Kulanchik. Gracias.